Y la verdad es que nos estrenamos con los faros, que es una tradición cada vez que empezamos temporada. Ahora veréis lo que nos dio de sí, porque os planteábamos algo muy concreto, que es qué hacemos con los faros, les damos o no una segunda vida. Y la verdad que dio para mucha conversación. El martes se lo dedicamos a la palabra presentar, el miércoles a la palabra real y el jueves al minuto. Así que yo le diría a Espartano que me da la sensación de que sí, de que vamos a pensar, pero también nos va a dar para divertirnos, para compartir, para pasarlo bien, para recordar un montón de cosas y para todo esto que nos regala el faro, este programa que hacemos entre expertos, oyentes y gatopardos. Enseguida vamos a recordar a los gatopardos, pero dejadme que abra con una canción que nos dejó Marta, la guardacostas. Nos la dejó en el WhatsApp del programa el lunes, cuando regresamos de las vacaciones e inauguramos esta nueva temporada. El rapadeo de las luces que a lo lejos van marcando tu retorno Son las mismas que alumbraron con sus vívidos destellos noches de confinamiento Y también las de verano, siempre que pude embarcarme y guardar El viejo faro donde su luz dijo Tuya es la noche, tuyo es su querer Volver sobre el burlón va y ven de las mareas Que con vehemencia hoy te ven volver Volver Con la sal en los labios, el verde en los ojos y el sol en la piel Sentir que es un soplo el verano Que dos meses no es nada Que una nueva temporada patente en las ondas Te espera y te nombra a vivir A una luz aferrada El faro comara Que alumbra otra vez ¡Tin, pon! ¡Ea! Bienvenidos, Marta Guardacostas Desde Aero en Canaria ¡Suscríbete al canal!